5 de junio, minuto de enseñanza, frutos del Espíritu Santo. Cuando la gente recibe el Espíritu Santo, ellos son empoderados para producir los que son llamados frutos del Espíritu Santo. Nueve de los frutos del Espíritu Santo están enumerados en la Carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23, cuando leemos, Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad, gentileza y autocontrol. Los frutos son signos de que el Espíritu Santo habita dentro de una persona. El número de frutos del Espíritu Santo fueron aumentados a 12 más tarde con la adición de bondad, modestia y castidad, los cuales fueron encontrados en la Vulgata Latina, que es una traducción de la Biblia de finales del siglo IV. En la actualidad, la tradición de la Iglesia enumera todos los 12 como frutos del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias.